Estamos anunciando un nuevo sorteo para los buenos contribuyentes, esta vez con la modalidad Cuidado al Medio Ambiente. Esta vez vamos a hacer un sorteo a aquellos vecinos que tienen adherido a la boleta electrónica y también está al día con su dispuesto. Nuestro nuevo sorteo lo vamos a hacer el día 31 de mayo, a las 10 de la mañana. Lo vamos a hacer nuevamente en nuestra sede de Acor, como ya es un clásico. En esta ocasión vamos a sortear 15 termos Stanley. La verdad que los vecinos estuvieron muy contentos la vez anterior que hicimos con los termitos y que nuevamente vamos a hacer los termos esta vez. Para adherir a la boleta electrónica es un trámite muy sencillo. El vecino tiene que ingresar a www.acor.gov.ar. En la pantalla de inicio van a encontrar un botón que dice boleta electrónica y ahí simplemente cargando su correo y sus datos personales se quedan adheridos para la comunicación por la boleta electrónica. Los vecinos pueden adherirse a la boleta electrónica hasta el día 25 de mayo y con eso serán parte del sorteo que haremos el día 31 de mayo. En primer lugar, como dijimos, nuestro compromiso con el medio ambiente. Nosotros ya en el 2019 dejamos de ensuciar la ciudad con más de un millón de papel al año que muchas veces ese papel no llegaba al destinatario. Entonces la verdad que para nosotros es mucho más fácil, rápido, ágil para el vecino que reciba un correo electrónico haciendo un clic directamente ya lo puede descargar inclusive también ya lo puede pagar. Entonces creemos que es la vía de comunicación mucho más directa y fácil para el vecino. Seguimos trabajando e incentivando a aquellos vecinos que están al día reconociendo todo el esfuerzo que hacen y también invitamos a aquellos vecinos que tienen algún tipo de atraso que se acerquen a la agencia, también pueden comunicarse vía WhatsApp y puedan ver, digamos, las distintas facilidades y planes de pago que tenemos vigentes. Todos estos impuestos para nosotros son muy importantes porque nos permite realizar un montón de obra en la ciudad. Todo lo que vemos, vemos la iluminación que ha cambiado rotundamente lo que es la ciudad. Bueno, muchísimas cosas más que llevamos adelante gracias a este esfuerzo y contribución que hacen los vecinos. Le invitamos nuevamente que ingresen a la página de Acor, que busquen en la pantalla principal el botón boleta electrónica, que carguen sus datos y que participen en este nuevo sorteo.